Yo nací en el norte de Inglaterra y yo viví allí hasta la edad de 18 años. Cada año nuevo mi familia seguía la superstición que se llama primer pie. La noche de fin de año, todas las personas del barrio salían para visitar a los vecinos para brindar por el año nuevo. Pero la primera persona que entra en una casa después de la medianoche debe, se llama primer pie, el primer pie. Esta persona debe llevar tres cosas, cerillas, sal y dinero. Las cerillas representan calor, calor, la sal representa comida y el dinero es dinero. Significa que la familia de esta casa tendrá calor, comida y el dinero en el año nuevo. Entonces, la primera persona en el año nuevo, el primer pie, se debe ser un hombre alto con pelo negro, como mi papá. Entonces, cuando mi hermana y yo éramos niñas pequeñas, mi papá tuvo que salir en la nieve a las doce menos uno. Todos los años? Todos los años? Sí. Y esperar en el peldaño hasta la medianoche con las cerillas, sal y dinero. Para todas las personas de la calle? No, para nuestra casa y luego él fue a las casas en el barrio que no había hombres altos y morenos para dar la buena suerte a ellos también. Wow! Y ahora en Sydney, yo pido a mi esposo hacer hacer el primer pie para nuestro almacenamiento. La noche del fin de año. Pero Pedro, pienso que yo estoy loca. Muy bien, un aplauso. Muy bien, un aplauso.